www.achiras.net.es, el portal de Girón. La Junta Cantonal de Protección de Derechos es creada y financiada por el municipio de Girón, de acuerdo al Código de la Niñez y Adolescencia. Se encarga de la protección de los derechos de niñas, niños y adolescentes del Cantón, ante casos de amenazas o vulneraciones establecidos en la Constitución, Código de la Niñez y Adolescentes y demás leyes del país. La Junta Cantonal de Protección de Derechos articula también a las Juntas Cantonal de Protección de Derechos y al Consejo Nacional de la Igualdad. Todos ellos elaboran una política pública para el normal desarrollo y desenvolvimiento y más que todo, como les manifestaba, es la defensa de los derechos de cada una de las personas aquí en el Cantón. La Junta Cantonal de Protección de Derechos es un organismo en el cual actuamos tres miembros, en el área legal, en el área psicológica y en el área social. Con la intención de evitar vulneración de derechos de niñas y adolescencia. Y en el caso de amenaza o vulneración evidentemente de los derechos de niños, niñas y adolescentes, estamos amparados con medidas administrativas de protección para la restitución de derechos. Somos un organismo que actúa con autonomía administrativa y funcional, que dependemos financieramente por la edad municipal de Girón. Es importante tener la visión social, la visión de familia. ¿Cómo está la cosmovisión del núcleo familiar? Porque para poder emitir una medida de la Junta, tenemos que saber que el niño, niña o adolescente, en qué medio se desarrolla. Los casos han incrementado en el embarazo adolescente y es precisamente como comentaba la compañera Anita, que es trabajadora social, se da esto por la ausencia de padres, ¿no? Se debe trabajar mucho en el aspecto social familiar, que eso nos está faltando mucho en el Cantón Girón. Nuestra misión, exigir el cumplimiento de los derechos de niños, niñas y adolescentes en el Cantón Girón, que todas las personas e instituciones cumplan con sus responsabilidades respecto a los derechos de la niñez y adolescencia. Dentro de los casos ventilados hemos encontrado que el maltrato psicológico tiene mayor índice, el porcentaje del 65%, luego en el tema de educación tenemos el 40% en cuanto a la vulneración de derechos, el maltrato físico con el 21%, en negligencia el 32%, en cuanto a la visita. En el caso de salud también tenemos un índice del 36%, en el caso de abandono de niños tenemos el 7%. En el derecho a la identidad, acoso o uso sexual, se ventilaron tres casos del año anterior y menores que abandonan el hogar se dieron dos. Retención indebida a los menores. Es importante felicitar el trabajo que están desarrollando, pero me queda una inquietud bastante preocupante. Sobre todo han enfocado en todo el tema de derechos, y eso está bien, o sea, los sectores vulnerables, pero no he escuchado una sola palabra en torno al tema de deberes. Nosotros como Junta Cantonal, claro que trabajamos con los derechos de la niñez y adolescencia. Es el caso tal que en algunas instituciones hay la preocupación de que ellos no pueden hacer nada con el alumnado porque se creen intocables, dicen. Pero nosotros les hemos dado algunos articulados y algunos tips para que les puedan asesorar a los niños, porque si bien es cierto tienen derechos, el artículo 64 del código de la niñez y adolescencia habla claramente de los deberes. Gracias. 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 Gracias.